hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de esa portada que está dando que hablar que está súper de trending topic hoy y es una mujer que acompaña a iñaki urdangarín y la portada dice iñaki contra con otra mujer mientras cristina vive en suiza primero yo no sabía que cristina pues estaba en suiza viviendo pensé que estaba aquí en españa puesto que recuerda la última vez que se había regresado con la familia y aparte recuerdo imágenes de ellos juntos en navidades y fueron a la playa etcétera o sea cristina con iñaki urdangarín entonces estas imágenes de iñaki paseando de la mano con una mujer aunque yo amplié la foto y no veía mano pero bueno no sé pareciera más bien que es ella la que le toma de la mano a él bueno en fin pues ya ha dado la vuelta así hay trending topic todo el día de lo que llevamos de día pues urdangarín trending topic en twitter entonces el programa de anna rosa muestra las primeras reacciones de la familia donde el hijo de la infanta cristina habla sobre la portada y es que pablo urdangarín el joven pues ha salido a la calle y ha tenido la educación de atender a la prensa tras lo ocurrido con su padre prefiero no decir nada decía pablo porque es un tema familiar y ya está son cosas que pasan lo hablaremos entre nosotros continúa diciendo pablo ante la cámara el hijo de la infanta pues confirma que ha hablado con su padre y hermanos detallando estamos bien todos estamos tranquilos nos vamos a querer igual y no hace falta nada más o sea que esto es una confirmación en toda regla no sin embargo pablo urdangarín reconoce que todavía no ha hablado con su madre la infanta cristina y aclara traspasar la familia todas las navidades unidas que todavía seguimos contentos no va a cambiar nada pues estas palabras da la sensación de que ya se sabía esto esta nueva situación o sea que ya se nota que tienen tiempo y que la familia lo asimilado me parece a mí que que es lo que por las palabras no lo que desprenden esas esas palabras de este niño que además ha sido súper educadísimo con la prensa ante un momento tan incómodo como ese no total que en el programa de ana rosa pues nadie sabía quién era esta chica que acompañaba a urdangarín de hecho se estaba especulando que era un familiar porque bueno como urdangarín está con la familia y tiene muchas hermanas sobrinas etcétera que podía ser pues algún familiar pero el diario de noticias de álava acaba de resolver el misterio desvelando su identidad se trata de una joven victoriana que hizo su pinito como modelo y que hace unos años fue miss álava y su nombre es ania montoya entonces esta va a ser la mujer más buscada del momento lo cual que yo pienso que entonces sería es un alivio para los flores moreno es que pongan los ojos en otro personaje y los dejen a ellos descansar un poco no también podrían inventarse que estos cuernos de el ex duque de palmas por culpa de antonio david o de olga moreno de rocío flores o que fue el mismo antonio david que les tomó la foto para que lo dejaran a él un poco en paz digo yo pero bueno son cosas que pasan no este entonces bueno quizás esta noticia eclipse un poco a los flores moreno entonces bueno según se ha dicho también el el ex duque de palma pues no ha ido a su trabajo el trabajo es un céntrico bufete de abogados vitoriano y que en teoría pues se ha quedado con su madre y no ha salido a la calle por justamente por esta movida tan heavy y esta portada de la revista lectura la y y es que la revista lectura definitivamente son expertos en destruir digamos familias son expertos en en sacar los trapos al sol de de estos personajes no porque es que yo flipo no sé cómo lo hacen pero bueno el tema es ese que esta chica esta amiga entrañable de este iñaki ur tangarín se llama ania montoya tiene 31 años supuestamente este viernes cumple 31 años y fue mis álava en el año 2010 pues nada mi gente bella esto es lo que te quería comentar si te ha gustado este vídeo pues te invito a que le des un like si no estás suscrito suscríbete activa la campanita y si quieres te apetece pues nada comparte este vídeo en tus redes sociales para ayudarme a crecer muchísimo este canal un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao